Hola, ¿cómo estás? Se dio la bienvenida a un nuevo video. Mi nombre es Denis Pinto. El día de hoy es 15 de agosto del 2017, son las 5 y 22 de la tarde. Y continuando con el análisis que estamos haciendo de estos cuatro productos financieros, euro dólar, dólar yen, DAX y oro, pues podemos decir que el euro dólar en días, en este último día que ha pasado, pues ha tenido una fuerte caída. Pero si se dan cuenta, ha golpeado o ha llegado justo en el piso, en el soporte, en el precio mínimo que habíamos ya trazado. Fíjense, ha hecho un doble piso acá y de ahí en adelante el euro dólar ha empezado a subir. ¿Cuándo podríamos hablar de posiciones para la compra? Ahora podríamos decir o entrar ya en posiciones en compra pasando el 1.1793. Ya pasando eso, ya podríamos decir que el euro dólar seguiría su conducta alcista. Si no es así, tendría que romper este piso, 1.1686, para ir pues a precios mucho más abajo, como por ejemplo este, que podría ser en 1.1611. Estamos hablando de días, por supuesto. En horas, aparentemente está subiendo, pero para que siga subiendo tendría que pasar este fractal, 1.1746, hasta yo diría que podría ser un poco más arriba, tal vez estos dos, entre este y este, 1.17447, el euro dólar podría seguir subiendo. En cuestión al dólar yen, el dólar yen, pues después de esta vela que ya habíamos comentado, pues ha seguido subiendo, ha roto este piso que había formado acá. Ya está llegando a otro fractal, que está aquí, 111.04 y el euro, el dólar yen, pues se está manteniendo ahí. Vamos a verlo en horas, miren, fíjense cómo ha ido subiendo, ya este es en horas y se ha detenido acá. Este es el máximo del día de ayer y está iniciando así, una vela bajista y después una vela alcista, pequeña vela alcista que realmente para que siga este rally alcista tendría que romper ese fractal, 110.70 para ya decir pues que el euro dólar va, el dólar yen, perdón, va a seguir subiendo. Aparte tendría que pasar también este, que es un fractal fuerte, vamos a atrasarlo mejor también para que quede claro eso. Tendría que romper eso para ya decir que va a seguir el precio subiendo. Si no es así, tendría que caer y obviamente también romper ese fractal para que siga cayendo. Con respecto al oro y el DAX, el DAX después de haber chocado este mínimo ha ido subiendo. Velas fuertemente alcistas y se está formando recién esta vela. ¿Qué tendría que hacer el DAX para seguir cayendo? Pues particularmente creo que tendría que romper este piso. Ya recién podríamos decir que el DAX podría caer y todavía tendría que pasar este mínimo del mes. Y en horas, como ya lo estamos trazando, pues este máximo del... Y está iniciando con una vela bajista. Como ustedes pueden ver, es probable que siga esa tendencia bajista. Voy a trazar otro soporte aquí. Tendría que romper cualquiera de los dos soportes, cualquiera de este soporte o esta resistencia para entrar en alguna operación. Y el oro, el oro en días ha ido cayendo, ha tenido dos días de fuerte caída. Y después ya ha empezado a subir. Vamos a quitar este mínimo. Ya no nos sirve. Y lo vamos a trazar aquí. Vamos con horas. Y en horas, como ustedes pueden ver, he trazado este mínimo y he empezado a subir. Es posible que siga subiendo. Obviamente que esto lo podemos complementar con algún indicador de tendencia. Que ya obviamente nos daría una mayor certeza al momento de entrar en un producto financiero. O tal vez un indicador de oscilación también en periodos cortos para ver cómo se está... En qué momento podemos entrar. Los indicadores lo podemos trasladar a los dos productos financieros como el euro dólar y el dólar yen. Para que nos den pues una apreciación. Y bueno, tengamos una apreciación mucho más clara de dónde podemos entrar. Muy bien, este 21 de agosto tenemos nuestro segundo grupo del programa Especialización Bursátil. Y si tú quieres obtener herramientas profesionales como la que estamos utilizando el día de hoy para hacer nuestros análisis. Pues te invito a que te inscribas. Y cualquier duda que tengas, ya sabes, puedes hacer tus comentarios debajo del video. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.